Bueno, por lo que se ve, lo que quieres hacer es tipo rotación de la tierra y tal, y tienes problemas, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, he criado la esfera ya con dos colores para ganar un poco de tiempo, ir más rápido. Lo primero sería la animación. No sé si el valor lo quieres de 250 o de 1000 o de 2000. Bueno, vamos a hacerlo así de momento. Letra N, ítem, rotación. Este la rotación lo tiene en Z. Entonces sería, frame 1, nos colocamos encima, clic, insert single keyframe, o sea, solamente en el eje Z. Si abrimos una ventana de graph editor, tendríamos que ver los puntos de la curva Vzier. El problema que tiene es eso, que es una curva Vzier, y si la hacemos, por ejemplo, nos vamos aquí al 250, o lo vamos a hacer de 50. Espera, vamos a hacerlo de 50. Nos vamos aquí al 50, le damos los 360 grados, que es una vuelta entera, y lo mismo, letra I, insert single keyframe. Y ahora enseñaremos este error. Cuando arranca, acelera un poco hasta que pilla la velocidad, y cuando llega al final, se frena. Esto, si lo hacemos continuo, se va a notar un fallo. Entonces, aquí, en la curva Vzier, lo que hay que hacer es, letra N, vamos a apartar esto un poco, seleccionamos el punto, uno de los puntos de la animación, y aquí, donde pone active keyframe, interpolación, le cambiamos a lineal. Y lo mismo con el otro punto, le cambiamos a lineal. Y si te fijas, ahora queda completamente, desde el principio al final, a la misma velocidad. Vale. Esto, a su vez, se debería poner una extrapolación lineal también. Eso quiere decir que será continuo. Cuando da lo mismo el deso de animación que tengamos, siempre él seguirá rotando. ¿Vale? En este caso hay 50, vamos a subirle a 300, por ejemplo. Si le subimos a 300, en teoría, esto tiene que seguir girando. No solo los 50, sino todos. ¿Vale? Bien. El problema que hay, que tienes que cuando lo giras, se pierden las rotaciones y todo esto, o sea, se complica. Cuando estás aquí, y no sé qué le pasa a mi ratón, ahora. Entonces, lo que se hace es colocar un empty. Vamos, vista frontal, añadimos, o sea, primero, SIG más S, ahora, cursor a la selección. O sea, que quede justo en el centro del objeto. Y añadimos un empty. En este caso vamos a poner un plain axis. Así, en este caso se ve porque es más grande. Si fuera más pequeño, lo puedes subir desde la opción esta que sale al momento de colocarlo. Luego, una vez ya clicas en pantalla, ya se pierde. Con esto puedes cambiar el tamaño y hasta puedes cambiar la posición. Y lo que se hace es emparentar este objeto a este. Y como el ratón no me funciona bien, vamos a hacerlo directamente desde objeto relación. Y le decimos que el objeto, o sea, lo que es la esfera, se emparente al empty. Y ya estaría. Ahora quiere decir que el empty es el padre y esto es el hijo. Cuando este hace movimiento, este le sigue. ¿Vale? Y entonces ya no tendrás nunca el problema de las rotaciones. En este caso dijésemos que esto tiene una inclinación de tantos grados, lo que sean. Si le damos a la animación, esto sigue rotando normal en eje Z del objeto. Aunque giremos esto, no pasa nada. O sea, sigue girando en el eje Z siempre sin ningún problema. Vamos al principio. Y esto sería que, por ejemplo, para lo que tú buscas sería una curva circle. La escalamos. Y sería emparentar el empty al objeto con un follo pad. Como me pasa lo mismo, es que es un fallo del teclado. Vamos a hacer lo mismo. O sea, voy a emparentar el empty a la curva Bcierge. Círculo Bcierge. Se ha ido a China. Bueno, porque tenía escalado algo. Control A, rotación, escala. Control A, rotación, escala. Ahora. Más grande todavía. Control A, rotación, escala. No sé qué le pasa, que está un poco loco hoy mi ordenador. Hoy mi ordenador no está claro. A ver si consigo mejor. Me ha ido a la red de todo. Bien. Esto sería que ahora la rotación. Vale. Si esto lo emparentamos. Ah, bueno, claro. Control P, o sea, el emparentamiento no es emparentar, sino joyo pad. Que siga la curva. Vale. Ahora sí. Había hecho un emparentamiento incorrecto. La línea donde está, no la veo. Aquí. Bien. Eso quiere decir que ahora, en este caso, como gira al revés y gira al dexto, tendríamos que darle la vuelta al círculo. Al círculo, para darle la vuelta, es en modo edición, segmento, subdirección. Vale. Ahora se giraría al revés. Vale. Esto es con los pequeños fallos que he tenido, pero al final ha salido. Esto sigue dando vueltas. Si, por ejemplo, son trescientas, estaría dando seis vueltas enteras. Entonces, lo que hay que hacer es calcular también lo que quieres hacer para el giro total de esto. Y entonces habría que ir a la curva, no, pad. Si tiene que durar cien frames una curva o trescientos. Sería mucho más lento. Como digo, serían seis vueltas. O sea, esto ya depende de la curva esta. No sé, no sé cómo lo calculas. Cuántas vueltas, si es un giro normal, o sea, de la tierra y tal. Eso ya no lo sé. De momento, nada más.